Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues Estamos en el final del Rey de Reyes Tercer día Quedan 15 minutos Y en esta cuenta estoy en una Posición buenísima Para llevármelo, pero Tengo que tener un poco de suerte Vamos a ver Por ahora, el que va Tercero no me ha retado, yo le he ganado He conseguido ganar al de 100 Bueno, ahora 148 Tenía 150 cuando Yo le he ganado, porque tiene un jugador Sancionado Que lo ha quitado del once titular Bien, pues No me ha retado todavía No sé si me retará El problema que tengo es que si él me reta Seguramente me va a ganar Entonces, si él me gana Me pondría segundo, porque Estoy con una copa, pero por goles me gana Por muchos el que va segundo Y el que va segundo ahora mismo tiene 8 copas Porque me ha ganado a mí Si yo le gano a él Soy campeón A no ser que me reten dos Y me ganen dos O sea que dependo de mí Lo que voy a hacer Es que cuando queden 10 minutos Le voy a retar Porque este equipo es que tiene 129 Entonces tampoco puedo garantizar Ganarle en un partido La verdad es que me ha ido bastante bien Cuando le he retado antes Pero como no lo puedo garantizar Voy a esperar a que queden 10 minutos Le voy a retar Un partido dura unos 8 minutos Y tendrá 2 minutos de margen Para darse cuenta De que si le he ganado De que le he ganado Y retarme él a mí Si pierdo Pues dependo de que este no me rete A ver, si no quiere gastar tokens Este tipo Y me parecería absurdo O sea, si me reta Es simplemente para Pues yo que sé Porque le caiga mal Y quiera que pierda Porque Este va a quedar tercero Sí o sí No Vamos No puede pillar al segundo Y el cuarto no le puede pillar a él Así que va a quedar tercero Sí o sí Acaba de conseguir La séptima copa Hace un rato Así que si me reta A mí Tiene que ser gastando tokens Por ahora no lo ha hecho Y cuando yo le he ganado Tenía 4 copas O sea que ha retado A 3 jugadores Y a mí me ha dejado tranquilo Así que vamos a esperar Hasta que queden 10 minutos Y reto al otro En el primer equipo También he conseguido ganar Al que tiene 150 Pero enseguida me ha retado A mí Y me ha ganado Entonces Ese va a ganar En el primer equipo Estoy peleando el segundo puesto Y estoy en las mismas Dependo de mí En el último momento Retaré al que está Ahora mismo segundo Y si le gano Me llevo el segundo puesto Y si pierdo Pues Me quedo con el tercero No es exactamente La misma situación Porque en este Él ya me ha retado a mí Entonces Lo puedo hacer Cuando queden 10 minutos Porque como él ya me ha retado a mí Sé que no me va a retar En el último segundo Pero en el primer equipo El que va segundo No me ha retado a mí Así que tengo que esperar A ese sí que me lo tengo que jugar Nada más que a un partido Y tengo que esperar Hasta el último segundo Porque si yo le reto A falta de 10 minutos Y él me reta a mí A falta de 2 Pues Aunque yo le gane Si luego él me gana a mí Se quedaría Segundo El problema es que El primer equipo Tiene 131 Así que tampoco es fácil ganarle Pero tampoco me ha ido mal Jugando contra él Así que Ya veremos En fin Por ahora Esperamos A que queden 10 minutos Vale Pues por aquí seguimos Quedan ya 10 minutos Así que voy a entrar No me ha retado a nadie 9.55 Le doy a revancha Y vamos a ver Si consigo ganarle a la primera O si tengo que hacerlo dos veces La peor situación Sería Que yo pierda este partido En la prórroga O en los penaltis Porque un partido normal Dura unos 8 minutos Así que quedaría Pues Un minuto y pico De margen Pero Un partido con prórroga Y penalti Yo creo que dura Más de 10 minutos Así que En caso de perder Tendría que ser En el tiempo regular Porque de lo contrario Pues Dependo de que no me rete Uy De que no me rete El que va primero Por cierto Estoy jugando Todo el evento Como los rivales Son superiores a mí Pues estoy jugando Todo el evento Es muy defensivo Por las bandas Y con los pases largos Y la verdad es que Y con el marcaje individual Y la verdad es que Me está yendo bastante bien Sobre todo porque Blanco Pues Pasa esto Que Las faltas Cuando Blanco tira una falta Suele ser peligroso Tengo que estar atento Para retar Con el primer equipo Cuando quede poco Bueno Demasiado Demasiado ¿Veis? Esto es lo que pasa Si juegas tres equipos Es imposible Controlar este tipo de Uy Este tipo de eventos Entonces Por eso Es que dos equipos Es el máximo Porque Para muchas cosas Para el principio de temporada Que Que hay que subir jugadores Pues Con más de dos equipos La cosa se complica Y Para este tipo de eventos Pues claro Si tienes muchos equipos No puedes estar pendientes En todos Vamos Venga una contra Una contra No No hay una contra El partido Contra el de 150 Ha sido épico He ganado Uno Dos Y Y ha sido Tremendo el partido La única vez que le he ganado En los dos días anteriores Siempre que le he retado He perdido El problema que he tenido Esta tarde Es que hay Unos cuantos Pues que me están retando Me han retado Tres o cuatro veces Gente que lleva cero copas No sé si también Uy Cuidado con esta Cuidado con esta Dios Bueno Pues se complica la cosa Vamos a poner esto en mixto Se complica la cosa Y Hay que empatar No, 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 no Joder Pues ahora sí que se complica ¿Eh? Porque ya Remontar dos goles A este Me parece complicado Si No Consigo meter un gol Más o menos rápido Tengo que cambiar Y poner Por lo menos El juego normal Esperaré a la segunda parte Pero Es que no hay mucho tiempo Vamos Cortés El Verbe Ahí Venga, venga Ahí está Bueno, ahí está Blanco Ahí está Si la cosa es defender Si atacar Yo sé que Algún gol Meto Porque en todos los partidos Estoy marcando Entonces La cosa es defender Que Claro Defenderle a este equipo Pues fácil no está Por eso tampoco quiero Solamente por ir perdiendo No quiero lanzarme muy al ataque Porque este equipo Porque este equipo al ataque Me puede O sea, si yo estoy volcado en el ataque Me puede matar En contraataques Y bueno Mientras que tenga opción De no perder Es que los dos jugadores que tiene arriba Son muy muy buenos Hombre, lo ideal sería Marcar uno pronto Porque ya digo Que si me voy a la prórroga Eso Ahora mismo quedan 5 minutos Entonces Si me voy a la prórroga Ya no tendría opción De De poder jugar otro Ya tendría que ganarle en este Vale Seguimos más o menos defendiendo Venga Taparé 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 ¡Hostias, tío! Es que se ha ido Como le ha dado la gana Lo que no puede ser Es que un jugador Se vaya de 3 Bueno, ahora mismo Quedan 4 minutos Pero Remontar esto Necesito Tres goles Vaya momento De que pare Ese tipo de balones Vamos a darle ataque Necesito un gol ya Vamos, Wamba Han puesto esa jugada Que ahora defienden de cabeza Hombre, está mejor Que defiendan de cabeza Porque antes Casi todas las cogían delantero Ahora por lo menos Algunas despejan Pero ¡Uh! Que pase Venga, venga, venga Verbe Venga, Verbe Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Venga, queda uno más Queda uno más Y quedan 3 minutos 46 segundos De evento Si meto otro Todavía puedo ganar En el tiempo reglamentario Si meto otro Ya Y el Verbe Ojo con el Verbe Ojo con el Verbe ¡Ah! Vaya, ahora van a Van a despejar más De los que yo remato Ya Sí que tengo que defender Como sea Porque si Me mete otro Sí que es verdad que Uf Esto Me da una sensación De que va a haber prórroga Que no os lo podéis ni imaginar Ojo con el minuto 80 2 minutos 50 que quedan Allá va el Verbe El Verbe El Verbe El Verbe El Verbe El Verbe ¡Uh! Nos vamos arriba Venga Venga Que quedan 2 minutos Ah Cuidado con ese Vale Se despeja Venga Una contra Hombre Hombre Lo bueno es que Si esto termina así Me da todavía tiempo De retarle otra vez Aunque sea Gastando 2 tokens Si marco aquí Entonces ya tengo que ganar En la prórroga Porque Uf Menudo entradón Tío Eso ha sido falta Pues se va a acabar Esto así Y voy a tener Que retarle otra vez Venga Saliendo rápido Vale Pues 2 tokens Por ahora sigue todo igual Nadie ha retado a nadie Queda 1 minuto 30 segundos Me da tiempo Me da tiempo de volver a entrar aquí Vale Está todo perfecto Así que le voy a retar otra vez Y ahora sí que es verdad Que me lo juego A ganarle O a que no me rete nadie Vamos Segundo partido Y a ver si esta vez La cosa va mejor Si ya digo que El tema es defender El tema es que Si tengo suerte Para defender Yo algún gol Marco seguro Esta vez voy a poner esto En mixto Desde el principio Porque me da la sensación De que me ha ido mejor En mixto No me puedo despistar Con el primer equipo Que quedan 49 segundos Estoy esperando Que no me marque En el primer minuto Que eso Vamos Ahí está Que bien Como 33 Estoy esperando Al último momento Por si él espera Al último momento Para retarme 20 segundos Cuando quede en 10 Le doy 9 8 7 Le doy Le doy Y no vaya a ser Que se me reinicie El juego Que pasa mucho Y No le puede dar Ahora mismo Empieza el partido Del primer equipo Y Es por el segundo puesto El del primer equipo Es por el segundo puesto Venga que esto Pinta bien Bálamo Bálamo Que se le ha dado A Cobo No es blanco Tío Porque no es blanco Pero gol Gol de Cobo Gol de Cobo Ahí está Cobo Y por qué no estaba blanco Ahí En esa banda En el primer equipo Lo tienen más claro Porque la pelota Siempre va para Zappa Y Y bueno Pues Zappa Ahí está Cortando Bueno Pues 0-1 Esta vez Pinta mejor Y hay que aguantar Si puede ser Pues marcar otro Pero para eso Balones a blanco Sobre todo Porque el verbe Es que el verbe Ya no está a tope Y Claro Sin estar a tope Como que pierde Un poco de efectividad 51-49 De posesión 1-2 Tiros a puerta Venga Defendemos 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 Joder Tío Hay que defender eso 83% De pases Completados Para mí 74% Para él Bueno Raro Porque yo estoy jugando Con pases largos Y con pases largos Es más difícil Tener un porcentaje De pases Completados Alto Vamos Wamba Que pena Aquí yo tengo Tengo a este Que en algún momento Lo puedo sacar Y Y Mejoro un poco En ataque Uf Que pase Allá va el verbe Allá va el verbe Ay Que pena El primer equipo Ya va ganando 1-0 No lo he visto Pero gol de zapa Si es que El primer equipo El primer equipo Tiene Tiene las cosas Muy claras Ahí está Cortando Casi todos Los contraataques Terminan En En Corte de la defensa Pero Oye Cuando termina en gol Vamos a defender Ahora mejor Vamos a defender Es igual que el de antes Tío Idéntico al de antes Ya van dos Pues así ha sido Todos mis partidos Del evento Partidos muy defensivos Y Ganando Por La mínima Por eso me saca El chorro de goles Que me saca Pero claro Cuando juegas con equipos Que casi todos son Superiores a ti Pues Es que O lo haces así O Es muy difícil Ganar todos los partidos Y he perdido Muy pocos De hecho Los dos tokens Que me acabo de gastar Son los dos primeros tokens Que gasto en el evento También es verdad Que los dos primeros días O sea Ningún día he conseguido Las nueve copas Porque Yo no tenía No tenía Esperanza De poder ganar El evento Cuando vi que Había uno de 150 Lo que pasa Que el de 150 Yo es que creo Que ayer Pues O no pudo jugar O se le pasó O Algo hubo ahí Porque solo consiguió Cinco copas Y es que no Es que no jugó nada Ojo con Wamba Y las cinco copas Y las cinco copas Que consiguió Además Las consiguió Todas por la mañana Que vamos Que estuvo un rato Consiguió las cinco copas Y Y ya no se volvió A conectar Entonces claro Tenían Dejando ese Fuera Fuera de Juego Pues con este La cosa pintaba Un poco mejor Y claro Cuando ayer vi Que estaba una copa Por encima Pues Venga Blanco Centra bien Centra bien Centra bien El Verbe Ostras Estoy ganando 0-1 En los dos Ay penalti Para mi rival Del primer equipo Toma Lo ha parado el portero Lo ha parado el portero Estoy ganando 0-1 En los dos partidos Y en los dos Defendiendo Como puedo Claro El del primer equipo Es que tiene 131 Este al fin y al cabo Bueno Tiene 120 y algo 129 Tampoco es mucha diferencia Un 2% Venga hay que defender Hay que defender Hay que defender Vale Esta vez La defensa aérea Me ha ido mejor a mi No se si quitar a Wamba Y meter a la MC El problema es que Quitar a Wamba Y meter a la MC Si luego me empata Y nos lo tenemos que jugar En los penaltis Pues no me hace mucha gracia Eh ¿Dónde? Tío Ay Dios mío Minuto 77 Es que no aguantar Ya lo que queda En el 80 80 y algo Yo creo que lo cambio O quito un MC Y meto a la MC Eso también es una buena opción Mira si voy a hacer eso Por si Por si acaso Llegamos a la prórroga Porque Me interesa Ganar Más que Más que llegar A los penaltis Porque esto podría ser Trágico Tener que llegar A los penaltis Contra este equipo 0-1 Y 0-1 El primer equipo Eso sí El primer equipo Lo está pasando Realmente mal Venga Se acabó el partido No hay más jugada ¿Para qué? Vamos a tener otra jugada Ahí entra El AMC A jugar Su minuto de gloria Mira ves Por ejemplo Esta jugada Hace unos días Esta jugada Ya estaría relajado Diciendo Ya he ganado el partido Pero ahora Con las contras Pues claro Puede pasar cualquier cosa Como que yo Casi meta El segundo Pero el partido Se acabó Luego hay otra cosa Que han hecho Esta vez muy bien Es que puede llegar El minuto 80 Y que se acabe El partido Porque ya no hay Más jugadas Interesantes O pasa otras veces Como me ha pasado En algún equipo Del evento Que del 80 Al 90 Se han metido Tres goles Entonces El primer equipo Le acaban de expulsar A Sánchez Así que estoy Ganando 0-1 Y con uno menos Bueno Vamos a ver Que sale por aquí Vale Si nadie más Ha retado a nadie Que eso habrá que verlo En unos minutos Pues soy campeón De cualquier manera Lo dejamos Y en unos minutos Pues bueno Lo dejamos El primer equipo Creo que gana Porque estoy en el 89 Mira lo he ganado He ganado 0-1 También O sea Yo Ganando Por los pelillos Y el primer equipo Ah mira El primer equipo Ha salido Me ha retado Él Y me ha salido Un mensaje Que voy a Voy a guardar Una captura De este mensaje Supongo que lo habréis visto Alguno más habrá visto Yo le he retado A falta de 10 segundos Pero se ve que Él me ha retado Antes Y entonces Me sale el mensaje De que me ha ganado Pero me pone un cartel Al lado Que pone Este trofeo Es tuyo O sea que Como yo le he retado Más tarde Pues el trofeo Yo le he ganado a él Y él me ha ganado a mí Pero el trofeo Me lo quedo yo Por lo tanto Voy a quedar Segundo En el primer equipo De cualquier manera Ya me espero A que salgan Los resultados finales Y volvemos Bien pues aquí estamos Otra vez Ya ha terminado El evento Así que Le damos a reclamar Al final 9 copas Nadie parece Que me haya retado Bueno 10 descansos Bueno En esta cuenta Los 10 descansos Me van a venir geniales Los 30 tokens Que también vienen Muy bien Y un delantero De 7 estrellas Nada más Pensaba que era Mejor el delantero Pero bueno Bueno 7 estrellas Lanzador de faltas Y mano a mano Y el escudito Pues Al final No me he retado Hombre Este es La verdad es que En mi opinión Se ha portado bien Porque ya que Él no No perdía nada Pues habría sido Una putada Que me hubiera retado Y este Yo creo que Es que se ha equivocado Retándome a mí El primero O sea Prácticamente Me ha dejado La opción De yo ganarle a él Y al final Y al final Bueno pues Por dos tokens Que me ha costado El evento Oye 30 tokens Y el delantero El delantero Mañana para la final De Champions Me va a venir genial Ahora le subiré Ahora le subiré Las bonificaciones Un poco Largo A otro delantero Porque para que Quiero tantos delanteros Lo que pasa Que como luego Los mamones Estos Te ponen Los dichosos eventos En los que Tienes que tener 40.000 Delanteros Para hacerlo Bueno ya que Ha terminado El evento Puedo hacer otro Entrenamiento Con toda la plantilla Porque están Casi a tope De energía Y como ahora Con el premio Del patrocinador Todo puntúa El doble En los entrenamientos Por Como si hubiera Visto un anuncio Pues Con este Y no sé Si con otro más No sé si necesito Otro más Lo que pasa Que tengo que jugar Todavía Liga Pero creo que No Quedan dos más Pues dos más Pueden ser Las bonificaciones Del cambio de día Mañana juego Esto si que es una putada Mañana juego El partido de Liga Primero A las dos Y a las seis Juego el partido De Champions Esto es Una putada Enorme Como lo hago yo Esto Pues Es que son Las ocho De la tarde Yo creo Que queda Tiempo De sobra Quedan dos horas A las diez Depende De cuánto Se cansen Los jugadores A las diez Puedo hacer Otro entrenamiento Aunque tampoco Merece la pena Ya me espero Al cambio de día Porque si total Hacer esos dos Entrenamientos Son para conseguir La habilidad Del patrocinador Y ponerse Al verberecho Para que juegue La final De Champions Al fin y al cabo El jugador Es este Y lo voy a llevar De hecho Lo voy a poner De titular A ver Que tal juega En el partido De Liga Y Y al del patrocinador Al AMC Ya le puedo hacer La posición De MC A este A Civic Ya le puedo hacer La posición De MC Pues para tener Un MC Medianamente Bueno Que puedo cambiar A Cortés Oye pues me mejora El equipo Me mejora Me mejora El equipo Un montón Haciendo eso Civic 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 Aquí Lo hago MC Y para la final De Champions Juego tal que así Subo a 120 Que no está mal Y Porque Cortés Es que está Este es que no lo subí Nada Este está De serie Así que Mejoro bastante El equipo Haciendo esto Y bueno Pues a ver Si puedo ganar Al aquí A ver si Él ha subido Algo de porcentaje Parece que no Sigue en 151 Es un 31% De diferencia Pero oye Algo Es algo Y en cuanto Al primer equipo Pues Vamos a ver Yo creo que he tenido Que quedar segundo Porque tengo Pues lo que os he dicho Antes Este es el cartelito Que me ha salido Yo le he retado A falta de 8 segundos Y Y luego me ha salido Que él me ha retado A mí Pero me pone aquí El cartelito De este trofeo Es tuyo Así que él me ha tenido Que retar Antes De De que quedaran Los 8 segundos Y aquí No he podido ganar Pero Me llevo Un segundo puesto Que no No está nada mal Teniendo en cuenta Pues los equipos Que habían Y oye 3 tokens de hoy Más 15 tokens Y 15 descansos 15 tokens Y 15 descansos Es prácticamente El mismo premio Que los 30 Que los 30 tokens Porque más o menos El cambio Viene a ser token Por descanso Y la única diferencia Es que aquí te dan Los 15 azules En lugar de En lugar del jugador Por quedar segundo Entonces Bueno En esta cuenta El delantero No me servía para nada Porque ya tengo A A Zappa Y Pues tampoco me quedo Vamos Me quedo contento Con el resultado Porque ya digo Que habían Varios equipos Muy superiores A mí Y Sobre todo Este que ha estado Muy activo Hasta el final Pues contento De haberle ganado Y nada más El primer equipo Hoy ha vuelto A ganar en Liga Con más goles De Zappa Zappa está imparable En el máximo goleador Con 53 goles Y mañana Pues también tengo La final de Champions Pero A las 12.35 Y contra este De 160 Que bueno Pues Habrá que verla A ver Cómo termina Grabaré las dos finales Y ya veremos Si hay suerte Y se puede ganar alguna Por ahora Nada más Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y Mucha suerte En vuestras finales De Champions De mañana Hasta luego ¡Suscríbete!